El congresista de Perú Libre indicó que el presidente Pedro Castillo tiene la libertad de no expresarse a través de los medios de comunicación convencionales sobre los presuntos casos de corrupción. El congresista de Perú Libre, Víctor Cutipa, se refirió sobre los cuestionamientos que viene recayendo en el presidente de la República, Pedro Castillo, quien recientemente fue incluido en una investigación fiscal por el caso Petro Perú. En la entrevista que concedió a RPP, el parlamentario oficialista salió en defensa del mandatario al afirmar que será el Ministerio Público quien determine las responsabilidades correspondientes. Respecto al pronunciado silencio del jefe de Estado, quien no ha brindado entrevista alguna desde que asumió la presidencia de la República el pasado 28 de julio del presente año, Cutipa refirió que Pedro Castillo tiene la libertad de no expresarse a través de los medios de comunicación convencionales. Para Cutipa, los recientes cuestionamientos hacia Pedro Castillo forman parte de una desestabilización. Pidió que se pueda cesar este tipo de acciones a fin de no seguir afectando al país, pues expresó lo siguiente. Por eso le manifestaba, el presidente ha manifestado en varias oportunidades que él está de acuerdo con que esto se siga por los canales correspondientes. En este caso, el Ministerio Público ha iniciado una investigación, es el titular de la investigación. Esperemos que ello no sea cierto, porque no habría razón para que se pueda impedir que el Ministerio Público haga su labor dentro de lo que establece la ley. La libertad de expresión también conlleva la libertad de no expresión. El profesor Pedro Castillo se ha venido manifestando, si bien no a través de los medios de comunicación, de canales nacionales, pero tampoco neguemos que sí lo está haciendo a través de las redes sociales. Yo espero que esta intención de querer desestabilizar el gobierno del profesor Pedro Castillo, no solamente desde el Parlamento, sino también desde los grupos de poder, de un sector de la prensa que no deja gobernar, acabe. Yo creo que hay que mirar todos en la misma dirección. Yo sé que en estos últimos días el Ministerio Público ha iniciado investigación, pero en un Estado democrático debemos respetar la autonomía de estas autoridades y será el Ministerio Público hoy investigando lo que se ha ventilado en algunas medidas de comunicación y en su oportunidad será el Poder Judicial a través del juzgado correspondiente quien determine si es que se incurrió o no se incurrió en esos delitos y tendrá que condenar a quien corresponde. Pues como se recuerda, los fiscales Luis Alberto Medina Rodrigo y Luis Reinaldo Nina Abanto llegaron a Palacio de Gobierno en la tarde del pasado lunes 20 de diciembre para desarrollar las diligencias respectivas luego de conocerse presuntos actos de corrupción en una licitación de Petro Perú. Fue el programa Panorama que reveló una supuesta reunión irregular entre Pedro Castillo, el gerente de Petro Perú Hugo Chávez y el empresario Samir Abudayek el pasado 18 de octubre del presente año. Curiosamente, 10 días después, Abudayek logró ganar una licitación en Petro Perú de 74 millones de dólares. Es por ello que el fiscal Luis Medina solicitó el ingreso de su personal a la oficina de Secretaría de Presidencia de la República a fin de requerir documentos para la investigación. Sin embargo, obtuvo una respuesta negativa. Según el acta fiscal 04, el fiscal Luis Medina informó que el secretario general de Palacio de Gobierno, Carlos Ernesto Jaico Carranza, informó que el presidente de la República, Pedro Castillo, es el que no autoriza el ingreso del personal fiscal a la oficina de secretaría del despacho presidencial. Medina Rodrigo dejó constatación de este hecho mediante un oficio remitido a la fiscal Nora Córdoba, la cual llevó su rúbrica, así como la del director general de la oficina de asesoría jurídica, Julio Ernesto Salas Becerra. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones del congresista de Perú Libre, Víctor Cutipa, quien señaló que el presidente tiene la libertad de no expresarse en los medios de comunicación? ¿Estás de acuerdo de que Pedro Castillo debería hablar todas las mañanas en el canal del Estado, así como el presidente de México, Manuel López Obrador? Déjame saberlo aquí en la cajita de los comentarios. Si eres nuevo en este canal, no te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Conmigo será hasta un próximo video. ¡Suscríbete al canal!